Bueno, soy Javier Rivera. Mi nombre es José Reyes. Esta es la tercera parte de nuestro video de laboratorio de física acerca de las fuerzas de fricción y rozamiento. Entonces, para ello hemos tomado nuestro cajón que habíamos utilizado en los dos videos anteriores y le hemos agregado una lija para que aumente nuestra fuerza de rozamiento y por lo tanto, en teoría, se va a requerir una mayor fuerza para poderlo mover. Muy bien, procedemos a hacer nuestra medición con el ángulo de 180 grados. Como nos damos de cuenta, se necesitaron aproximadamente 17.5 N para moverlo, mientras que en el video entero nos habíamos dado de cuenta que se necesitaron solo 7.5 N. Por lo tanto, la lija nos aumentó la fuerza de fricción. Hacer un material más corrugado nos provoca una fricción mayor. Y que para poderse mover la tenemos que superar, por ello se requiere una mayor fuerza. Bueno, ahora vamos a proceder a medirlo con nuestro ángulo de... 60 grados. Bueno, muy bien. En el ángulo de 60 grados, como tal, vamos a empezar a ver que se necesita una mayor fuerza para moverlo. Entonces, comprobemoslo. Aún no. Y... Como vemos, se necesita una fuerza de... Más o menos 23 N para poderlo mover. Mayor que el anterior de 180 grados. Comprobando así nuestra teoría sobre los ejes y la posición del desglosamiento de las fuerzas en el eje X y en el eje Y. Bueno, eso ha sido todo y muchísimas gracias. Bueno, gracias por todo. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Vale, gracias. Gracias.